Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.2 definición y medida de ángulos inscrito pero en esta oportunidad vamos a explicar el recuerda y en otro video vamos a explicar de que trata la temática Ahora, nos dice lo siguiente Conecta los elementos de la circunferencia con su definición Ahora, vamos a empezar primero con el diámetro Nosotros aprendimos de que el diámetro es el segmento que va de un punto de la circunferencia a otro y pasa por el centro Ahora, y si nosotros revisamos cada uno de los literales, nos vamos a dar cuenta en el literal E de que segmento trazado entre dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro Ah, se estaría refiriendo al diámetro Y vamos a hacer el siguiente trazo De esta forma estamos conectando lo que es el numeral con el literal O sea, su concepto y definición O dicho de otra forma, su respuesta Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? En el numeral 2 nos dice tangente Nosotros aprendimos que la tangente es la recta que toca la circunferencia en un punto Ahora, y si nosotros revisamos en este caso En el literal D dice recta que toca la circunferencia en un solo punto Ah, estaríamos hablando entonces que esta sería la respuesta De nuestro numeral 2 Estaríamos conectándolo con su definición Que aquí lo tenemos La recta que toca la circunferencia en un solo punto Ahora, y así nos quedaría la respuesta Ahora, en el siguiente que es radio Nosotros aprendimos de que radio es el segmento que va del centro a un punto de la circunferencia Y si nosotros observamos en el caso de que En el caso de literal B Vamos a ver de que segmento que va del centro a un punto de la circunferencia Ah, este sería el radio Y de esta forma lo estamos conectando Ahora, en el siguiente nos dice arco Bueno, nosotros aprendimos que el arco es la parte de la circunferencia delimitada por dos puntos en ella Ahora, y si nosotros observamos en el literal C Parte de la circunferencia delimitada por dos puntos en ella Ah, este sería su respuesta Y lo estaríamos conectando de esta forma Y para terminar, tenemos lo que es cuerda Y nosotros aprendimos que cuerda es el segmento que va de un punto de la circunferencia a otro Ah, y si nosotros observamos en el literal A Dice segmento trazado entre dos puntos diferentes de la circunferencia Bueno, estaríamos hablando entonces que su respuesta sería en este caso el literal A Y de esta forma nosotros estaríamos haciendo la conexión Y de esta forma pues chicos, nosotros estaríamos explicando lo que es el recuerda Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios ¡Chao!